De las decisiones en cuanto a la moratoria desde el punto de vista tributario de aquel 18 de marzo, más este, Vizcaya ahorrerá con 95,5 millones de euros de inversión desde el punto de vista del gasto público presupuestario y también de algunas medidas tributarias, pues vamos a impactar esos más de 1.200 millones de euros movilizados en la economía de Vizcaya. Lo contaba el diputado general, su plan Vizcaya ahorrerá 95,5 millones de euros para distintos planes reactivar la economía. Lo mejor de la pandemia, ha dicho, ha sido la solidaridad. Algo que choca con esas imágenes que están viendo de anoche. Radicales han pintado bachokis, casas del pueblo, para protestar por la situación del preso Pachi Ruiz. Pero ayer cruzaron la línea, atacaron el portal de la vivienda de la secretaria Hidoya Mendía y el teniente alcalde Alfonso Gil. Pintura y Octavillas, el alcalde, ha condenado todas estas acciones. Es una violencia amedrentadora, intolerable, fascista, repugnante. Quienes se han movido toda su vida en el ámbito de la violencia y no han sabido hacer otra cosa, es lo único que nos pueden ofrecer. Y no nos podemos quedar callados. El silencio siempre es cómplice. Quien calla, otorga. Hola, ¿cómo están? Entrenamiento del Atlético esta mañana en Lezama y el Bilbao Basket que recibió ayer una grata noticia. Todavía no se sabe cuándo ni dónde, pero ha sido uno de los equipos seleccionados para estar en la Champions League. Por lo tanto, los hombres de negro volverán a estar en Europa. Ghecho ha anunciado hoy que no habrá fiestas, por lo menos hasta el mes de septiembre. Y eso incluye que tampoco se van a celebrar las paellas de Aiserrota. En Leyoa ya lo anunciaron. Lo que les podemos contar es que el municipio y Tele Bilbao se han unido para que podamos vivir juntos la mascarada. Luego se lo contamos. Porque soy a favor de la cultura oral, de las leyendas, de las rondallas, de los litos que nos han cantado. Incluso de las canciones que nos cantaban nuestras abuelas, que les cantaron sus abuelos. Y eso es lo que perdura durante el tiempo. Entonces yo quería una novela en la que se pudiera leer incluso en voz alta de un alguien que se la pueda leer a otro alguien. Es una novela que es un salto. No solamente el salto que da el protagonista, sino yo quería que fuera una novela casi oral. Casi que la estuviera escuchando, que tuviera musicalidad. Y eso es, con el amor bastaba. Dentro del apartado de Cultura, Máximo Huerta será uno de nuestros invitados. Nos ha presentado su último trabajo que habla de aquellas personas que son diferentes y de otras que intentan ocultarlas. También les hablaremos de esos conciertos desde la sala BBK. El sábado será el turno de la bienquería. He tenido alguna actuación puntual, pero alguna televisión, pero de una canción. Y bueno, pues tocaré para los técnicos. O sea, voy a mentalizarme. Ahí va a haber gente ahí trabajando. Que gracias a Dios que sale de esas iniciativas, ¿no? Para darnos trabajo no solo a los músicos, sino a toda la gente que trabaja alrededor de la música. Y bueno, pues a ver qué tal va a ser la primera experiencia que tengo de este tipo. Bueno, yo le pediría a la candidata Mayalen, que dijo que estos actos sobran ayer a través de su perfil de Twitter. Bueno, pues yo creo que puede ser más contundente. No es que sobren, es que no tienen que darse. Y creo que además la izquierda berchale tiene una responsabilidad moral sobre estas actuaciones. Y debiera de ser contundente y cortar de raíz este tipo de comportamientos. Yo creo que esta gente que hace este tipo de actos, que ha pintado las sedes de muchos partidos políticos y que ayer atacó la puerta del portal de mi casa, tiene que saber que no tienen el apoyo de ningún partido político en Euskadi. De ninguno. Pedía contundencia la Secretaría General de los Socialistas Vascos y doy a Mendía Abildu después de estas imágenes. Anoche radicales atacaron el portal de su casa en denuncia por la situación del preso Pachi Ruiz, que asesinó en su día al concejal de UPN Tomás y Valiente en Pamplona, y que ahora está en huelga de hambre para denunciar la situación de las cárceles en esta época de pandemia. En la comisión prepleno del Ayuntamiento, todos los partidos del Ayuntamiento de Bilbao han condenado a lo sucedido. También lo hacía el alcalde. Quería añadir que anoche fue atacada la vivienda de un compañero nuestro, el concejal socialista Alfonso Gil y su mujer, Ideya Mendía, y bueno, pues quiero aprovechar para trasladarles toda mi solidaridad y la de mi grupo y condenar ese atentado. Y bueno, si algún partido no lo ha hecho, pues tiene ahora la oportunidad. Una más. Bueno, agradecerle, señor García, y evidentemente nosotros y nosotras, como EAJPNV, ya lo hemos hecho directamente, porque además estamos en el mismo equipo de gobierno y evidentemente es algo que nos afecta, porque ya no solamente es compañero, sino, bueno, pues podríamos decir que para algunas, amigo. ¿Vai? Bruno. Por supuesto, nuestro apoyo y su alegría y nuestra condena al ataque ayer a Ideya Mendía, a nuestro compañero Alfonso Gil. Faltaría más. Y por no ser menos, ya lo hemos hecho también nosotras y nosotros, pero sumarnos a ese rechazo de esas prácticas, sin ningún tipo de sentido, y nuestro apoyo y nuestro abrazo al compañero Alfonso y a su pareja Ideya. Yolanda, espera un poco ya, voy a dejar hablar a Yolanda, no la voy a quitar encima ya la palabra. Simplemente y por terminar, pues agradecer el apoyo de todo el mundo a esta situación que nos parece un poco extemporánea y dura. Quiero mostrar mi más enérgica condena y repulsa ante el delegable acto violento contra el portal Vivienda de el compañero Alfonso Gil y su esposa Ideya Mendía, presidenta del Partido Socialista de Euskadi. Y también contra todos los ataques a los bachokis del Partido Nacionalista Vasco, a las casas del pueblo del Partido Socialista y a las sedes del Carrequín Podemos. Es una violencia amedrentadora, intolerable, fascista, repugnante. Quienes se han movido toda su vida en el ámbito de la violencia y no han sabido hacer otra cosa, es lo único que nos pueden ofrecer. Y no nos podemos quedar callados. El silencio siempre es cómplice. Quien calla, otorga. EH Bildu también ha condenado esos actos. Y por otro lado, la portavoz en el Ayuntamiento de Bilbao nos ha contado de cara a ese pleno que se va a vivir en el Ayuntamiento, cuáles son las propuestas que su grupo municipal va a poner encima de la mesa. Tienen que ver con el comercio, la hostelería, el alquiler y también la movilidad. Cuatro mociones que tienen que ver con el pequeño comercio, la hostelería, el alquiler y los servicios sociales, así como la movilidad de los ciudadanos y las ciudadanas de Bilbao, que todas ellas han tenido y tienen consecuencias en relación con la pandemia del coronavirus. Estamos planteando que se ayude directamente al pequeño comercio para sufragar gastos relativos al alquiler. Estamos planteando que en relación a los servicios sociales se quite la tasa que impide ampliar la plantilla. Estamos planteando que los ciudadanos y las ciudadanas de Bilbao nos podamos mover mucho mejor por nuestras calles, ampliando las aceras y pudiendo ir en bicicleta por lugares por los que no podemos ir. Y estamos planteando que toda la situación del alquiler se revise y que los alquileres sean públicos y sean de otra manera para que todas y todos podamos acceder a una vivienda digna. Esperamos que nuestras mociones sean entendidas por el resto de los grupos, puedan ser aprobadas, porque sirven para facilitar la vida de las personas en Bilbao. Las mascarillas ya saben que son obligatorias a partir de hoy en los espacios públicos y cerrados donde no se puedan guardar dos metros de distancia. No tienen que llevar las mascarillas las personas que hagan deporte, ni los menores de seis años ni los que tengan problemas respiratorios. Hoy ha repuntado un poco el número de fallecidos, son 10 en toda Euskadi y los casos son 26, los registrados en las últimas 24 horas. Al diputado general de Vizcaya, Unai Rementería, se le ha preguntado hoy en comisión de buen gobierno cuáles son las medidas y las actuaciones hasta ahora. Ha reconocido que lo mejor de la pandemia ha sido la solidaridad, esa red de voluntarios que están viendo, 3.985 personas que han formado parte de esta actuación. Además ha hablado del plan Vizcaya-Horrera, activado hace nueve días para ayudar a personas y sectores más castigados. En total son 95 millones y medio de euros que pretenden generar un impacto económico de 662. Aquellas medidas fiscales del 18 de marzo inyectaron 538 millones de euros de liquidez a Vizcaya, a nuestra economía. 538 millones de euros que no están en las arcas públicas, es cierto, no las tenemos nosotros en Hacienda, pero que han servido para reactivar esa economía. Ese dinero está donde debe estar, está en las manos de quien debía estar y de quien necesita más ayuda en estos momentos. Y ahora, con el Vizcaya-Horrera, con un coste máximo de 95,5 millones de euros, pues esperamos, con todas las análisis realizadas, generar otros 672 millones de euros de impacto también a la economía. Las decisiones en cuanto a la moratoria, desde el punto de vista tributario, de aquel 18 de marzo, más este, Vizcaya-Horrera, con 95,5 millones de euros de inversión, desde el punto de vista del gasto público presupuestario y también de algunas medidas tributarias, pues vamos a impactar esos más de 1.200 millones de euros movilizados en la economía de Vizcaya. Eso para los siguientes ocho meses. Aquí hay una pregunta y es, Vizcaya-Horrera, el plan económico, claro, ¿esto va a suponer que vamos a arreglar la crisis? Pues no. Vamos a necesitar muchísimas más herramientas, herramientas en las que todas las administraciones, todos los agentes, están volcados en plantear, en idear y las administraciones en poner en marcha. Toda ayuda parece poca. Estos días estamos hablando con comerciantes y hosteleros. Cada uno decide abrir o no, dependiendo de su situación personal. Algunos abrir supone más pérdidas todavía, otros echan de valentía y ya han arrancado. En cada municipio estamos cada día en uno de ellos. Ahora vamos hasta sesa. Mascarillas, pantalla para atender con la pantalla. Las clientas todas entran con mascarilla, limpiando con el Excel datáfono, el móvil, todo. Claro, pues todo lo que nos dicen, la manilla de la puerta, el interruptor del probador, todo lo que hay. ¿Para qué tal? ¿Cuándo hemos abierto después del confinamiento? Bueno, mira, hemos abierto nosotros el día 4 con cita previa y luego el día 11 ya abrimos, pues normal, ya nos dieron permiso para abrir normal, pero aún así el comercio está muy, muy, muy estudiado. ¿Qué ha venido a hacerse usted? Yo he venido a hacerme las uñas, la manicura permanente, pero la semana pasada ya estuve haciéndome los pies. ¿Y cómo estamos funcionando? ¿Tiene que llamar para pedir cita? Sí, hay que llamar para pedir cita previa y vienes a la hora y te atienden, como está haciendo ahora aquí con la clienta. Oye, ¿qué tal estáis anímicamente? Ha sido muy complicado tener cerrado y ¿qué tal habéis empezado ahora? Ha sido muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, pero bueno, hay que ser valientes y tirar para adelante. Oye, te voy a pedir que invites a los espectadores a que se acerquen a consumir en el comercio local de ese estado. ¿Dónde estamos? ¿Recuerda la calle? ¿Recuerda el nombre de tu local? Pues estamos en Villar y Villate, número 4, restaurante Onguetorri. Aquí se come muy bien, la verdad. ¿Cuál es la especialidad? ¿La especialidad de la casa? Sí. ¡Uy, tenemos varias! Tenemos los bacalaos, el guisado de rabo, nuestras troquetas. Eso es. Luego tenemos también pichos calientes, pero bueno, ahora nos estamos centrando en esto, más que nada en la comida. Carmen, cuéntanos, ¿de qué es tu negocio? Pues como podéis ver, mi negocio es de todo un poco. Desde temas de hogar, lencería, cortinas, un poquito de todo. Pues yo les animaría a planta de exterior, que siempre da color. Enséñanos una, una. Tú muéstranos una. Muéstranos una y esa nos quedamos de oficial para Sestado ya para siempre. A ver. Plantas aromáticas. A ver, vamos a salir, vamos a salir. Vamos a verla. A ver. ¿Cuál? Plantas aromáticas. Esta, esta. Tomillo, romero. Que tiene el color un poquito. Sí. Del Sestado River, ¿no? Así como ese verde Sestado River, ¿no? Sí. Tenemos que recibir planta porque la semana pasada, te hay que decirlo, que lo vendimos todo. ¿Lo vendisteis todo? Sí. Muy bien. Todo lo que cogimos, lo vendimos. Me parece de maravilla. Oye, y tierco. Hay que apoyar a nuestro comercio, a nuestros hosteleros y también hay que destacar la labor de los voluntarios. Por ejemplo, la DIA. Su trabajo no ha pasado desapercibido a nivel internacional. Aquí han estado durante dos días de una televisión china para recoger en este reportaje cómo los voluntarios, de forma camaleónica, se han dedicado a desinfectar espacios, han repartido mascarillas, han llevado sanitarios, han aplaudido, han repartido medicamentos, han hecho test y también han tomado la temperatura. Pero como esto, no había nadie en el mundo preparado para lo que nos ha venido. Estamos realizando desinfección de centros y grandes áreas por medio de nuestra brigada de desinfección. Con la urgencia de la situación ha habido que crear nuevas normas. Estamos llevando tareas de protección civil, de información a la ciudadanía para el cumplimiento del confinamiento, transporte interhospitalario de enfermos positivos, ambulancias que están exclusivamente para el tema del COVID, que están encargándose de llevar a personas infectadas por el virus. Un favorito. El Bilbao Basket ha anunciado que estará dentro de la Champions League. Es uno de los tres grupos, equipos que han sido invitados a esta máxima competición continental. Uno de ellos será representante, por lo tanto, de la Liga Endesa. Son nuestros hombres de negro. Todavía no se sabe ni se ha concretado cuándo se jugará, pero lo que sí sabemos es que se ha elegido a un Bilbao Basket que ha sido la revelación hasta ahora de la temporada. El Lezama, pocas novedades. Se sigue entrenando en esas sesiones. Desde esta semana se hace en grupos de 10 personas. Nos contaban algunos jugadores cuáles son las sensaciones. Después de volver, con unas piernas que piensan que todavía iniciamos una nueva pretemporada y cuando se reanude la Liga con esos 11 partidos por delante, todos ellos son como finales para poder llegar a una plaza europea. Se lo contamos al principio, Guecho, y recuperamos esas imágenes del principio. No va a tener fiestas hasta el próximo mes de septiembre, por lo menos, lo ha anunciado el Ayuntamiento. También hay que recordarles respecto a Guecho que a partir del día 25 reanudan la OTA. Pero, como les decíamos, en cuanto a fiestas no habrá, por lo tanto, entre otras cosas, el concurso internacional de paellas del próximo mes de Guecho de julio. En las fiestas de San Isidro tampoco estarán. Son retrasadas a la segunda semana de septiembre. Zubilleta, San Juan, Andramari, Santa Ana, San Ignacio, Romo y Puerto Viejo. Y Tele Bilbao no quiere que los vecinos de Leyoa se queden, entre otras cosas, sin su mascarada. Así que, el viernes 29 de mayo, a partir de las 11 de la noche, vamos a emitir la del año pasado. Un homenaje a esta tradición y a las fiestas que no se pueden celebrar como en otras ocasiones. El Ayuntamiento de Leyoa, junto con las comisiones de fiestas de Leyoa, de todos los barrios, pues llegaron a la conclusión de cancelar todos los festejos, pues por la situación actual, ¿no? Para evitar contagios, sobre todo con las aglomeraciones que pueden causar este tipo de fiestas. Es una pena, pero dadas las circunstancias, creemos que es lo mejor para todos. La subvención destinada a las fiestas, pues se va a donar para ayudar a remontar todos los daños producidos por la crisis del COVID-19. Nos quedamos muy apenados, ¿no? Porque las fiestas de la Miaco para nosotros es algo muy importante, algo señalado en el calendario. Y, pues para solucionar esto, todos los miembros estábamos de acuerdo en hacer algo, ¿no? Y ese algo, pues va a ser hacer unas fiestas virtuales. Concursos diferentes, que todo el mundo podrá participar desde sus casas, pues como puede ser un playback, disfraces, gastronomía... En este caso, pues no podemos degustarlo, ¿no? Pero vamos a valorar, pues el emplatado, que sea bonito, que sea llamativo... También realizaremos un concurso de fotografía, pues aquel que quiera fotografiar algo que tenga que ver con la Miaco, pues también será bienvenido. Haremos también un concurso de pintura, que habrá dos categorías, infantil y para mayores. Algo muy importante en estas fiestas, que es la mascarada, siempre decorábamos los balcones. Como siempre hemos hecho el concurso de decoración de balcones, pues por seguir con la rutina, como todos los años, pues continuaremos con ello. Y si es verdad que tras hablar con Galker, tomamos la decisión de hacer una disco-festa online, que todos podréis disfrutar desde la comisión de fiestas. Os animamos a participar desde casa, en familia, solos, como queráis, ¿no? Y por ello, os damos las gracias de antemano por hacer posible que nuestro barrio siga con sus tradiciones. Esto no solo para la gente de la Miaco, sino que también los de alrededores, ¿no? Ya que siempre son unas fiestas que al ser de las primeras, pues la gente coge con ganas y participa en ellas, ¿no? Tranquilos, que habrá trofeos a todos aquellos que participéis en todo tipo de concursos. Por ello, os animamos y ya os explicaremos en las redes sociales o por mensajes y tal, cómo participar en ellas. ¡Gora a la Miaco! ¡Animaros! Y recuerden que el 29 de mayo, a partir de las 11 de la noche, viviremos aquí en Telebilbao, la mascarada de la Miaco. Estamos trabajando también para que Asten Agus y A de Bilbao la podamos sentir este 2020. Ya les adelanto que tenemos el plató preparado para poder vivir la fiesta y también a nuestro pregonero más querido. Hola Irene, me he vestido de pregonero solamente para ti, porque, mira, tengo que reconocer que de entrada estoy triste. La Asten Agus y A de este año no va a poder ser. Lo que sí que es verdad es que la decisión pasa por una situación coherente, responsable, complicada, difícil y dura. Y seguramente es verdad que en este momento la gente, mucha gente, no está para muchas fiestas. Eso sí, nosotros en Telebilbao somos optimistas, positivos, somos festivos. Alguien más aquí que nosotros defiende la Asten Agus y A, así que lo dejo ahí, porque en agosto vamos a estar aquí. En agosto vamos a estar en Telebilbao. En agosto yo y todo mi equipo vamos a estar aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a contar? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo iremos viendo, pero en principio sí tengo que decir que aunque Marijaya esté confinada este año, nosotros creo que no. Irene, un besito. Ah, por cierto, ya que estás en directo, ¿tú a quién darías un chupinazo y un petardo en todo esto del COVID-19? Anda, mojate, cariño. Bueno, pues habría varios candidatos, pero como todavía queda de aquí a agosto bastante tiempo y pueden surgir nuevos. ¿Qué te parece, Joseba, si lo dejamos? Y yo te lo cuento más adelante cuando me invites a ese programa o te lo cuento por mensaje. Así que voy a hacer mi lista de candidatos para bueno y para lo malo. En este mundo que está cambiando, los autores también han tenido que adaptar sus giras. La lectura está siendo fundamental para muchas personas que están en casa. No hay posibilidad de estar en contacto con ellos, pero sí a través, por ejemplo, de Skype, hoy hemos podido hablar con Máximo Huerta. Nos ha presentado su último libro que habla de las personas que son diferentes, de un niño que tiene capacidad para volar, pero sus padres prefieren que nadie lo sepa. Sí, porque soy a favor de la cultura oral, de las leyendas, de las rondallas, de los mitos que nos han cantado, incluso de las canciones que nos cantaban nuestras abuelas, que les cantaron sus abuelos. Y eso es lo que perdura durante el tiempo. Entonces yo quería una novela en la que se pudiera leer incluso en voz alta de un alguien que se la pueda leer a otro alguien. Es una novela que es un salto, no solamente el salto que da el protagonista, sino yo quería que fuera una novela casi oral, casi que la estuvieras escuchando, que tuviera musicalidad. Y eso es, con el amor bastaba. Es un protagonista que reivindica el valor de la diferencia. Es una novela que habla de la diferencia, de la particularidad, de los especiales que somos todos. Es una novela que, como dice el hermano del prota, todos somos raros, tranquilos. Y entonces, en esta novela he querido que fuera así, precisamente, porque lo que nos hace especiales, particulares, es el corte de pelo, la forma de hablar, el paisaje que tiene cada zona del país y cómo somos nosotros mismos. Entonces, es un libro que reivindica, como decía Aute, el valor, la importancia de ser uno mismo. Esto sucede desde niños. Todos intentamos no ser diferentes desde pequeños, llevar la misma camiseta que lleva el resto, llevar las mismas zapatillas que llevan los demás en la adolescencia, volver a ser idénticos, el mismo pantalón. No vayas a ser raro, no vayas a ser diferente. Intentamos, nos pasamos la vida intentando pertenecer a una masa y anulando, castrando nuestras diferencias. Así que yo aplaudo a esos que salen cuando hay unas fiestas en un pueblo, los primeros a bailar. Esos son los líderes de mi vida. O sea, para mí, mis líderes son esos que salen, que son diferentes, que son particulares, porque esos nos hacen a todos mejores. Y reivindico eso. En este caso, nos pasamos nosotros con los miedos o con el exceso de mochila, de prejuicio, anulando nuestra belleza, nuestra diferencia. Y en este caso, la familia, con la mejor de las intenciones, y esa está la trama de la novela, tanto padre como madre intentan que su hijo sea feliz a su manera, porque creen que sí, el padre cree que sí, no, si es como los demás, va a ser más feliz. Pero lo hace con amor. O sea, al fin, no hay una crítica a los padres, sino a la forma en la que a veces, con la mejor de las intenciones, lo único que haces es castrar la vida de un hijo, de una familiar o de un amigo de tu pandilla. Comenzamos con Máximo. Tendremos más autores. La próxima semana estaremos con Blue Jeans, que también cierra su trilogía y podremos charlar con este autor de novela juvenil. Nos vamos, lo vamos a hacer con música. Los conciertos desde la sala BBK continúan. El sábado será el turno de la bienquerida y hemos podido hablar con su cantante, Ana Fernández Valverde. Prepara un concierto íntimo y acústico con canciones que le han llevado a la fama, como Dinamita, Miedo o los nuevos temas Jardines de Marzo. Es un pequeño adelanto de algo mucho más grande. Por cierto, que su padre fue uno de los pioneros de la música rock en Bilbao, Sabi Villaverde. Con ella nos vamos. Mañana volveremos con toda la información. Pues no lo sé, porque no lo he hecho nunca. He tenido alguna actuación puntual, pero alguna televisión, pero alguna canción. Y bueno, pues tocaré para los técnicos. O sea, voy a mentalizarme. Va a haber gente ahí trabajando, que gracias a Dios que sale de esas iniciativas, para darnos trabajo no solo a los músicos, sino a toda la gente que trabaja alrededor de la música. Y bueno, pues a ver qué tal va a ser la primera experiencia que tengo de este tipo. Sí, bastante íntimo, porque yo a veces, cuando voy en acústico, a veces llevo alguna base pregrabada, pero no me quería arriesgar, porque como va a ser retransmitido, yo qué sé, para que sea lo más sencillo posible. Voy con un músico, con Manuel Cabezal, que es guitarrista, bajista, de jabalina, vamos, de toda la vida. Toco con Zara, con un montón de gente. Y su mujer, además, es la teclista de mi grupo. Y bueno, pues vamos a hacer un set así, de un poco repasar toda mi discografía, sobre todo también las del último disco. Sí, sí, todavía, todavía. O sea, tengo canciones que gustan mucho a la gente, como Dinamita, que ha tenido muchísima repercusión porque ha salido en muchas series, en la televisión y tal. Pero aún así, yo le veo fallos. O sea, yo la escucho la letra y veo cositas así que no... Que no, que les podría haber mejorado. Pero bueno, pues eso es lo que me mantiene también como con ilusión para seguir escribiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!